Que feliz, que está mi casa contigo dentro Tu ropa en mi armario, tu champú del pelo Mi almohada en conserva el olor a tus sueños Que feliz, cuando tú llegas se pone mi pelo Te deja la ropa llenita de pelo Yo ya no me acuerdo de los días feos Porque estoy feliz Can you open the windows? Porque estoy feliz Desde que estás a mi lado Si te quedas a vivir Te prometo que seré feli- Que feliz cuando despierto Y al ladito te tengo No quiero levantarme Solo quiero parar el tiempo Aún no me he acostumbrado A estar feliz todo el rato Sé que es raro pero está guapo Me he olvidado lo que he llorado Y que feliz Que todo vibra cuando te veo Ya no Yo Porque estoy feliz Como nunca había estado Toda la vida sin ti Estaba desubicado Porque estoy feliz Desde que estás a mi lado Si te quedas a vivir Te prometo que seré Feliz 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 Gracias.